Venciendo todos los pronósticos, el jurista ultraconservador Cayet Saeed juró este miércoles el cargo como nuevo presidente de la República de Túnez, y con ello se convirtió en el segundo elegido de forma democrática desde la caída en 2011 de la dictadura de Zinedine el Abide Ben Ali. En una ceremonia celebrada en el Parlamento, Saeed, de 63 años, advirtió que una de sus prioridades será preservar las riquezas nacionales, y recalcó que no permitirá actividades fuera de la ley. Este profesor universitario de Derecho Constitucional ganó por sorpresa la primera vuelta de las presidenciales, celebrada el pasado 15 de septiembre, con una imagen de hombre honesto, independiente de la política tradicional y ácido a la reivindicación del Kasvash I, el Movimiento Libertario Ciudadano de marzo de 2011. Apenas un mes después, derrotó con amplitud en la segunda vuelta a su rival, el populista magnate de la televisión, Nabil Karoui, en un controvertido proceso electoral condicionado por el encarcelamiento preventivo de este último, acusado de evasión fiscal y blanqueo de capitales. Saeed, que había suspendido la campaña para no ser acusado de competencia desigual, como denunciaba la Unión Europea, ganó con el 72% de los votos tras ilusionar a los jóvenes pese a su discurso conservador y recibir el apoyo de la mayoría de los candidatos y partidos a los que derrotó. Su mandato empieza entre ilusiones que ha despertado y las dudas de que pueda cumplir su programa, ya que las atribuciones del Presidente de la República son muy limitadas y carece de un partido político que le pueda ayudar en la Cámara.